La Iglesia Católica enfrenta un nuevo escándalo en Estados Unidos, luego de la revelación de que 700 sacerdotes han sido acusados de abuso sexual contra menores en las últimas décadas en el estado de Illinois. Las diócesis de Illinois publicaron los nombres de 185 curas involucrados en señalamientos serios. Pero el análisis de los archivos reveló que habían sido notificados de acusaciones contra al menos 500 curas más, informó la fiscal del estado. La oficina de la procuradora criticó el manejo de las denuncias y la falta de cooperación por parte de la iglesia, que enfrentaba críticas de residentes de Chicago. El hecho de que dijeran que fueron 700, estoy segura de que hay más. Creo que hay mucha gente con poder que abusa de gente joven, que no tiene a dónde acudir, no tienen a nadie y se alimentan de esta gente joven y vulnerable. Sin embargo, algunas personas insisten en defender a la iglesia católica. Veo que esto puede ser un intento de mostrar a la iglesia católica como abusadores de niños, y eso es falso. La investigación de Illinois fue motivada por un informe del gran jurado que en agosto reveló acusaciones de pedofilia creíbles contra más de 300 sacerdotes e identificó a mil víctimas en el estado de Pensilvania. La iglesia católica ha sido golpeada por una serie de escándalos de abuso infantil en varios países en los últimos años, con generalizadas denuncias de encubrimiento.